Estamos todos muy sorprendidos de tenerte entre nosotros en Argentina, viviendo, yendo a Carlos Paz. La verdad que sí. Estoy descubriendo a Carlos Paz por primera vez. Yo tenía muy visto Mar del Plata, tenía muy visto Binamar, toda esa zona, Cariló y esa onda. Pero Carlos Paz no, Carlos Paz no tenía ganas, porque sentía que había mucho teatro. Y dije... Me daba curiosidad. ¿Por qué no conocer el lago? Y luego vi que hay lagos. Y a mí me gusta mucho el esquí acuático. Y prefiero, prefiero quizá Carlos Paz por los lagos, ¿sabes? Te gustó, te gustó. Bueno, estuviste mucho tiempo en Uruguay también. Le mandamos un beso a todos los uruguayos que nos siguen fervientemente. Pero digo, ¿te gusta el cono sur para vivir? Sí. ¿Por qué? Uruguay también, Uruguay es un amor. Y Uruguay es un amor, la verdad que es un lugar maravilloso, donde puedes renovar todas estas energías y puedes inspirarte, puedes tener días muy saludables. La gente es buena, muy trabajadora, muy positiva. Siento que el paisaje es inmejorable, esa energía de Uruguay re gusta y la comida buenísima. Fuimos a la playa ahora, estuvimos en la playa. Rico, muy rico. ¿Vos qué preferís, Ángel? ¿En qué sentido me lo decís? Sí, la playa o la montaña, la playa. ¿Qué playas preferís? No, Uruguay me encanta. ¿O qué zona preferís? Las tuyas mexicanas también me gustan, las del Caribe, las argentinas ni hablar. Pero bueno, nos sorprende que, a ver, por ahí, a los periodistas y a la gente también, que un artista tan importante como vos, internacional, que la mayoría viven en Miami, vos venís, te instalás en Uruguay, te instalás en la Argentina, seguís haciendo tu carrera normalmente, venís una temporada a ser de jurado con Tinelli. Lo que te veo es disfrutar en los últimos años, o por ahí, es porque te tenemos más cerca, te veo disfrutando el contacto con la gente. Así es, así es, Ángel. Me parece necesario no estar tan activo. Y también siempre en Estados Unidos, ya pasé 30 años y fue muy, muy bueno. Me gusta mucho Miami, estuve 10 años, 10 años en Nueva York y 10 años en Los Ángeles. Pero de pronto se necesita lo latino y a mí me tiene, no sé, como que muy enamorado el sur, ustedes, la manera de ser de acá. A mí me viene bien la comida, todo me gusta. Y se te está pegando el argentino ya. Te das cuenta que se te pega el voz. Sí. La forma de hablar nuestra. Pero claro, pero claro. Te falta el boludo. Pero claro, me gusta. Sí, boludeo, boludeo bastante, boludeo bastante. Pero, no, no, sigo siendo todo lo mexicano que puedo ser. Solamente que estoy acá, obviamente que me gusta hablar como argentino, pero en cuanto llego a México, hablaré como mexicano, que no se espanten en México. Sobre todo que de pronto gente se enoja porque hablo como argentino. Y no, no se espanten. Voy a Madrid y hablo como madrileño. Claro, te vas adaptando, ¿sabes? Ciudadano del mundo. Tengo, por suerte, sí, tengo... Ahora, Cristian, tenés algo muy interesante como artista que tiene un repertorio, miles de hits. Sin embargo, siempre fuiste probando otras cosas, siempre con un estilo provocador también, ¿no? Esto de no ser tan acartonado como los baladistas. Digo, probaste con el rock, probaste con la tele, te pintaste los pelos de colores, te hiciste el tatuaje, te vestiste de mujer y te sacaste fotos. Digo, otros no van por ese lado, les cuesta relajar. Me saco fotos. Sos provocador. Me saco fotos. Qué bueno. Bueno, sí, la verdad que sí, hay que provocar mucho. ¿Por qué? Mucho, mucho hay que provocar. De eso se trata la música. Y también tienes que tener muchos gustos musicales. Es bueno tener mucha gama y ser muy romántico y ser muy rockero y ser muy tecno, muy electrónico y ser cumbia. Y ser salsa y ser cuarteto. A mí me gusta mucho, mucho el reggaetón. La verdad que me convierto en muchas cosas. Y no me gustaría ser una sola. Me gusta mucho la vida y la vida musical me parece interesante también. Los looks, cambio de look. Me parece que ese eclecticismo mío parte de que crecí en los ochentas. Claro, claro. Viene toda esa influencia de ahí, el sin prejuicio. Pero digo, en tu rubro en general, en el que canta canciones latinas, balada, no se animan a ir por ese camino. Son todos más serios. Corbata, Monia, Smoking. No quiero dar nombres. Sí, porque todo el mundo quiere ser un robot. Mucho robot, esa es la palabra. Bueno, todo el mundo, mucha gente, sí, mucha gente quiere ser una, bueno, un estilo que también, si te quedas firme en tu estilo, me imagino que vendes más entradas y tenés más credibilidad y te quedas muy firme en tu estilo. Claro. Pero es bueno, las dos cosas son buenas y yo lo que me gusta es ir disfrutando de corrientes musicales y de looks y no me acartono tanto, trato de llevarla como si fuera un niño porque así me siento, no siento que pude crecer mucho. Entonces, no sé si puedo darles más madurez que esta, lo siento mucho. Es lo que hay. Ángel. Pensaba en tu mamá también, que por ahí tiene una vida en lo profesional, no sé en lo personal, pero más de diva, más de otra época también, en el buen sentido, lo digo, de estrellato, de estelaridad, de misterio. Y vos no, vos fuiste por otro rumbo, habiéndote criado así, fuiste por otro lado, te vemos en los boliches con los artistas de Carlos Paz, o sea, te mezclás con la gente. El día que viniste al bailando a cantar, el primer día también saludaste a todo el mundo, no tenías problemas en hacer notas, vas por otro lado. No, sí, porque la vida personal de una persona es más importante que la vida profesional de una persona. Entonces, yo siempre voy hacia, mi rumbo es hacia mi vida personal, nunca hacia mi vida profesional. Mi vida profesional es un, digamos, un reflejo de mi vida personal, y claro que ahora que estoy de novio, estaré mucho más abierto que antes a comentar con ustedes, los periodistas. Estoy contento de hablar con vos, Ángel, y con muchos periodistas como vos, y todo gracias a que hay una relación personal. Entonces, yo todo lo, nada, me pongo contento si tengo una relación sentimental, porque para mí, digamos que mi abuela y mi madre fueron lo más importante, mi colegio, mis amigos. Y después crecí, lamentablemente, un poquito más, y quise ser cantante, pero extraño mucho a la abuela, extraño mucho a mi mamá. Entonces, digamos que la pareja, de alguna manera, me recuerda mucho también a buenos tiempos de cocinar en casa, de sentir una mujer en la casa. ¿Cocinas vos? Y hoy cocinamos una sopita. ¿Te gusta la sopita, Ángel? Más o menos, para este clima, medio calentita. Por no querer venir a mi casa, Ángel, te perdiste de una sopita inolvidable, inolvidable. Pero invítame el fin, de que no trabajo. Yo comí sopita, comí sopita toda mi vida, y la verdad, muy recomendable para los argentinos que no tienen afición a las sopas. No, acá comemos todo el año, pero en verano, es que tiene un calor. Escúchame, Cristian, y tu papá, que siempre se habló tanto de la relación con él, ¿cómo te marcó en la vida? Divino, mi papá, la verdad que una suerte, un comediante, un actor, con magia, como Olmedo, un Olmedo, hippie, controversial, también drogui, muy musical, muy agradable, muy querido en el ambiente, y una pareja que se forma trabajando en los foros de Televisa, en los foros de Televisión. Verónica y Manuel se enamoran, Manuel la ve chiquita y dice, guau, me gusta, y Verónica lo ve grandote. Y le gusta. Y lo ve locote, lo ve locote y le gusta mucho, porque es locote. ¿Vos sos locote, Ángel? No, no, yo soy más tranqui que vos. No soy tan locote. Bueno, bueno, me encanta. Hay para todos. Escúchame, y te escuché en alguna entrevista decir que no eras tan buen padre. ¿Qué sentís que te faltó? ¿Qué estás a tiempo de cambiar? Sí, la verdad es que sí estoy a tiempo de hacerlo bien. Porque en general esas cosas no se dicen, uno no las dice, uno destaca siempre los buenos valores, quizás. Y vos lo dijiste muy sincero en esa entrevista, en tu país creo que fue. Sí, sinceramente que no he tenido buena afición. Quisiera tener más afición, eso me gustaría muchísimo. Tengo mucha afición a mi novia y mi novia es la que me recuerda todos los días que tengo que ser buen padre y que voy a ser buen padre y que vamos a ir a Miami y que voy a estar con mis hijos. Y que vamos a hacer ese lazo que es muy necesario y que ella me va a ayudar. Entonces, así, sí, así yo creo que sí voy a poder hacerlo. No sé por qué me convierto en alguien dependiente luego de mis relaciones cuando tengo una novia. Dependo mucho de eso para poder también yo organizarme y accionar como un padre. Suelto de lengua, porque nadie reconoce esas cosas. Dependés mucho, te vas mimetizando con las relaciones también. Claro, porque ya nadie da respuestas reales y ya nadie quiere realmente, no quiere, en todo el mundo quiere robotizarse y yo no, yo siempre te voy a dar cosas más reales y que eso es importante. Buenos títulos. Escúchame, Cristian, lo último que vimos profesional tuyo fue el cruce con Miranda, el crossover, el tema, el videoclip que fuiste a cantar con ellos. ¿Qué viene para tu carrera de acá en adelante? Sacamos a Cristian con un nuevo disco muy pronto, baladas románticas y también algunas canciones arriesgadas pop como Azul, como No Podrás, como Lloviendo Estrellas, las cosas que han gustado acá en Argentina y en México. La verdad que tengo muchas ganas de sacar a Cristian ya y de hacer una gira muy buena, poder crecer mi show y sacar algo interesante de música. ¿Con invitados o solo vos? Ha sido difícil encontrarlo. Sí, quiero, estoy invitando a algunos justamente cuarteteros, cumbiancheros, reguetoneros y también estoy invitando a un compañero que lo quiero mucho, David Bisbal. Lo estoy invitando y claro que quiero hacer lazo con mis compañeros. Creo que eso es importante que también los románticos hagamos una unión así como la tienen los compañeros que cantan urbano. Creo que nosotros también deberíamos estar más fraternales y unirnos un montón. Así que estoy buscando a Luciano Pereira siempre, a Abel Pintos que lo quiero tanto. Así que yo creo que por ahí va Diego Torres que jugábamos fútbol en Miami. Se le extraña bastante a Diego. Lindas voces para mezclar. Y espectacular su personalidad. Y claro, sí, sí. Y bueno, ojalá que se pueda, que estén las canciones, hacer muchas canciones importantes, Ángel, este año. Totalmente. Y hacer una gira importante también. Bueno, Cristian, ¿te vas al cumple de Susana el lunes? Me voy al cumple de Susana. Estoy contento que le cantamos algunas canciones y nervioso para que todo salga muy bien, estar bien vestidito a la altura de la casa de Susana, que eso va a ser como mucho glamour. Entonces estoy nervioso. Pero le vamos a cantar con amor. Y bueno, esperemos que todo salga bien. Cristian, te agradezco este ratito de charla. La próxima la hacemos en vivo, cara a cara. Te visito en tu casa y charlamos más extenso. Gracias por este rato, Canlam. Te mando un abrazo grande. Gracias por cumplir también. Lo prometiste y cumpliste. Gracias.